Llegamos a Yo Brinco, o sea, I Hope Ve a tu amparo, hasta que Gracias al Dios del Cielo que hoy permite un año más en tu vida En el cual junto a tus seres queridos Felicidades a Brasil Felicidades Felicidades Como que cumples un año más Que Dios del Cielo sea comparado hasta que venga Las bendiciones toda la vida tú las tendrás Sí, sí, sí Y para siempre Tu vida Sírvele a Cristo Y para siempre ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Aplausos! ¡Cállate! 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 ¡Yay! ¡Eh, que Bonanza! Otro regaladoras de otra regaladora. ¡Andy esto! ¡Andy esto! ¡Andy esto! ¡Andy esto! ¡Andy esto! ¡Abla! 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 ¡Bien! ¡Bravo! Es otro Spiderman de otro color ¡Bravo! ¡Más regalo! ¡Operé! ¡Otro gingalo! ¡Bravo! 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 ¡Es como Spiderman papacito! ¡Uy chica mamá! ¡Que me echas un muero! ¡Apera! ¡Se dejó que venía que sacarte la cajita! ¡Tenete! ¡Mátese todo! ¡Tenete! 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 ¡Ya sabemos lo que es otro Spiderman! ¡Bravo! 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Operé! ¡Está surtido este compadre! ¡Muchas! ¡Me queda bien! Ahora hay que sacarlos, Nani! Hay que verlos... ¡Eh! ¡Luzara! ¡Muchas! ¡Oh, buen día! ¡Oh, buen día de hoy! ¿Y al otro? ¡Abriendo el otro brazo! ¡Y al otro! ¡El otro Spiderman! ¡El otro Spiderman! ¿Te gusta? ¿Quieres este? ¿Y ahora qué es el pijero? ¡Mira Rally! ¡Otro Rally! ¡Otro! ¡Otro! ¡Mira Rally! ¡Mirá! ¡Bugue! ¡Bravo! ¡Bravo Rally! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¿Te gustaron papacito? Bueno, pues como ahora este... Es el melodía del cumpleaños de Brandy Deba, ¿le das cancha ahí? Ay, perdón. Este... Pues vamos a celebrar. Los papás nos van a invitar a un lugar especial. Primero ir a comerciales. Y luego, ¿dónde? A SeaWorld. ¡Vamos a ir a SeaWorld! ¡Muchas! Vamos a ir a pasear allá a ver a la ballena loca. A ver a las ballenas. Bueno, continuamos, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, sigan manos manos. Sáchale ahí la elema, por favor. ¿Ven que esta mas bonita? Mucha. ¡Qué lujo! Para bajar por el elevador. El elevator. ¡Suscríbete! 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 Llegamos a Yo Brinco o sea I Hop I Hop caminen para acá como se dice yo brinco en inglés no pues vamos de regreso mucha que feo apesta aquí pero miren muchachos esto es un puertorillano entramos muchachos y aquel olor a alineados horrible como que se me llaman hasta en las mesas terrible muchachos por el amor pues y si vamos al denis de ayer está bonito fíjate regresamos aquí al denis de ayer estamos bien el denis nos atendió el mismo don y pues se acordó de toda la orden de todos nosotros de las bebidas esto es buen servicio mucha calidad los recomendamos cinco estrellas ya terminamos de comer ahorita vamos para sea world hay una publicación que sacan en facebook y dice yo voy a componer una en referencia a esto yo vendió y tenía no tenía hambre pero después de ir al baño pues empecé a recibir señales de hambre yo no soy alcalde pero cuando sea alcalde van a ver señales y anda con los caros de loco y Dios mío, guardame Dios santo Dios Jesús trae a mi beba de regreso Bien, señor bendito